hola cómo están soy Héctor Patricio de The Dojo MX, esta es una nueva sección del canal que quiero comenzar se trata acerca de las noticias de la semana espero semana con semana sacar un vídeo parecido a este en el que hablamos de las cosas que están afectando al desarrollo y cómo te puede afectar ciertamente voy a poder cubrir muy poco de lo que de todo lo que pasa pero pues quería que quisiera ver si pueden ayudar en algo estas noticias para tomar decisiones y para que estés enterado y pues bueno una de las primeras noticias que tenemos para la semana que empieza en el 3 de mayo voy un poquito tarde pero ni modo es acerca de lo que está pasando con base camp es un tema que no afecta directamente el desarrollo si solamente fuera base camp el que está el que está haciendo afectado pero lo cierto es que aparte de que el 30 por ciento de su staff renunció a algunos de los que mantenían algunos de los módulos de rails por ejemplo estímulos el desarrollo de estímulos y otros y otros paquetes dijo que va a pausar el desarrollo o que va a pausar los releases y que pues eso es indefinido no entonces esta decisión que tomó base camp acerca de las políticas dentro de la empresa puede afectar al desarrollo de rails parece que no va a salir afectado de manera pesada pero hay algunos paquetes que se van a pausar su desarrollo entonces o algunas gemas como se diría para ruby así que ten cuidado y verifica si tú si trabajas en ruby o en algo parecido verifica si tu entorno salió afectado por los desarrolladores que en cierto modo de protesta o de cansancio van a dejar de desarrollar para ellos otra cosa que quiero tocar semana con semana es esta página de github que se llama trending si se meten a github.com punto com directamente van a generalmente les va a abrir su dashboard pero pueden ir a explore y luego en explore en trending y aquí van a ver una serie de puede ser repositorios o desarrolladores que han tenido actividad en un rango de tiempo aquí dice que el pues los más notables hoy pero quisiera tener los de la semana entera ya le eche un ojito a estos repositorios y hay algunos que parecen bastante interesantes no nos debería sorprender el primero que es pues un bot de trading para cryptos en binance le eche un ojito y es un bot descripto en javascript con una estrategia bueno no es una estrategia es más que nada pones cuando compre cuando vende y lo hace automáticamente por ti de aquí hay uno que me llamó mucho la atención que vi mencionado bastante en twitter es su pavis su pavis es una herramienta que quiere sustituir a firebase pero completamente open source y aquí pueden ver sus características hosteado bueno es un postgres que tiene real-time suscripciones y lo más importante para los que quieren reemplazar firebase es autogenerated apis o apis autogeneradas y tiene todas las demás funciones que firebase te daría me parece que la única que no tiene es hosting pero pues bueno si tú lo estás hosteando quería decir que no necesitas de esto no no lo he podido revisar a lo mejor le he hecho un ojito el fin de semana para ver qué tal funciona todavía no han llegado al nivel beta o sea no te avientes si quisieras si quisieras este empezar a empezar a usarla dice que apenas van a avisar cuando estaría en en beta puedes echar un ojito a sus docs si te sirve y creo que es algo bastante interesante que tener en cuenta si crees que firebase sobre todo es muy caro que a veces pasa así en la empresa en la que trabajo justamente a partir de cierto en cierto mes del año pasado nos empezó a salir bastante caro firebase por el transporte y el almacenamiento de datos entonces debes tenerlo bastante en mente si lo estás usando y esto parece una alternativa bastante razonable bueno otro que quería ver es este proyecto que se llama no call es básicamente es no collisions o por eso se llama haciendo collisions y está interesante te invito a que veas el vídeo de youtube lo voy a poner en las notas del la descripción y habla acerca de como media con un bug logró hacer un sistema de partículas que eventualmente encuentran un equilibrio y nunca colapsan parece que giran alrededor de un centro y logra que nunca colapsen el objetivo era al contrario era hacer que eventualmente colapsarán y todos se quedarán en un centro y mediante éste logró una coordinación perfecta que parece que nunca nunca van a colapsar las partículas está muy interesante la animación te pongo el link del vídeo ahí abajo y vamos a echarle un ojito de los otros repositorios algo que platicaba con las personas de otro canal del canal de coca y en el que está adrián fernández y antonio felegrino es que los chinos andan muy locos con go tienen bastantes desarrollos fuertes y aquí está la muestra con jim jen es un es un framework de go para hacer webs y pues justamente está desarrollado por 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 bastantes empresas chinas pero me parece que pues de justo no es el del chino vamos a ver si puedo traducir vamos a ver qué que dice me parece que estas son que este es un paquete para desarrollar lápiz con 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 jim vamos a ver si lo podemos traducir al español no parece que que no voy a voy a intentar verlo en en raw a ver si me permite si me permite traducirlo español a ver aquí está readme vamos a ver el archivo raw no lo encuentro a ver aquí está solamente no lo encontraba porque justamente lo puede traducir español aquí está translate español vamos a ver qué dice es un marco de api modular basado en jim exactamente que capsula funciones de uso común es fácil de usar y está comprometido con la investigación del desarrollo empresarial si bien agrega más restricciones restringe los miembros de desarrollo del equipo del proyecto evita el caos el desorden y la codificación libre y arbitraria parece que está bastante bien lo que me preocuparía es que su documentación esté en chino pero vamos a ver si tiene documentación en español cerrar la pestaña sin querer vamos de regreso a ver conquistar la documentación en inglés es bastante bueno pero pues parece que ni siquiera se está la opción a ver ledger admin pues parece que no no está la documentación pero es algo sin duda interesante que los chinos estén avanzando tanto en el desarrollo de go que más tenemos por aquí en cuanto al desarrollo le echo un ojito a photobrins es parece que quiere reemplazar google fotos con todas las cosas que que te da y otra cosa interesante es este grupo de de algoritmos que es un grupo que hace los algoritmos más comunes en diferentes lenguajes ya los tienen yo los había visto ya me escrito hace tiempo parece que están avanzando en tenerlos en python y tiene muchas más estrellas que los de javascript que son los que yo había visto vamos a echar un ojito a otra cosa y creo que con esto vamos a cerrar bueno hay proyectos en lo que he visto es que siempre están siempre están trending porque justamente su desarrollo es bastante fuerte como por ejemplo laravel y otras cosas y bueno de github es todo lo que tenemos hoy otra de las cosas que que quisiera platicar con ustedes es pues algo que está sucediendo en el mundo de rost se buscan rost microsoft microsoft le está metiendo bastante a rost y la semana pasada había una noticia en la que en la que microsoft lanza un paquete que se llama rost for windows este aquí está lo sacaron bueno pues ya tiene bastante que lo sacaron pero yo lo vi la semana pasada en el cual pues una integración de de windows y rost entonces parece que le estoy metiendo bastante a a esto y bueno esas son todas las noticias que tengo de desarrollo de la semana actualizaciones de de jetbrains me llegaron por si alguien lo usa y si alguien tiene más noticias que compartir estaría bastante bien espero que las próximas veces sea un poquito más estructurado esto creo que voy a voy a a hacer algunas fuentes de desarrollo para para buscarlo y pues por último quiero darles una recomendación de pues podcast de la semana que he estado escuchando este podcast ya lo he recomendado otras veces en otros lados pero si le pueden echar un un pues un oído como se dice a a esto les recomiendo que escuchen el podcast que se llama de knowledge el project este 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 podcast lo hace una página o un grupo de personas que se llaman farnam street y hace poquito hablaron con el director de la nasa de proyectos de la nasa que se llama tomás surbuchen esto esto es como un masterclass en cómo tomar buenas decisiones o cómo tomar decisiones complejas y en este habla acerca de todas las decisiones que tiene que tomar como como aquí dice como associate administrator de la misión de ciencia de de la nasa entonces les recomiendo este podcast en general no he escuchado los otros dos pero algunos de los dos que que faltan pero este es muy bueno para sobre todo las personas que tenemos que tomar desarrollo que tenemos que tomar decisiones en el desarrollo y para las personas que les gusta pues la astrofísica en general que muchos de los desarrolladores les les gusta y bueno gracias por escuchar este pequeño resumen de noticias de la semana y como les dije los voy a sacar cada semana espero que les guste hasta luego